¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Hoy os traigo dos squads building que os podéis forrar, o sea, os podéis hacer de oro ya en este FIFA 17 Uno, os lo traigo, lo podéis hacer alrededor de 10.000 moneditas, la verdad que está muy bien y conseguís un sobre de 45.000 monedas, o sea, un sobrazo Este primero que os estoy diciendo seguro que ya lo habéis visto en otros canales, pero lo quería traer y que vierais la recompensa que a mí me ha tocado Después, el segundo squad building que os traigo hoy, ese sí que no se lo he visto a nadie, vamos, que yo sepa Y un sobre de 50.000 monedas, te dan de recompensa y la squad te cuesta alrededor de unas 10.000-13.000 moneditas Lo malo de esa squad building, pues, es que tienes que tener lealtad, tienes que tener los 10 puntitos de lealtad Esto es jugar los 10 partidos para conseguir la lealtad con el equipo al completo, ¿qué es la lealtad? La lealtad es jugar 10 partidos con esa plantilla y todos los jugadores, pues, cogen un puntito más de química Entonces, ahí está la cosa, que tenéis que jugar 10 partidos para tener la lealtad Que bueno, que hay un truquillo, hay un truquillo para tener la lealtad y que sea todo mucho más rápido y no estaréis jugando los partidos Os lo dejaré en la descripción si lo queréis ver Y bueno, os dejo ahora con la primera squad building que lo grabé hace un par de días Y después de esa continuación irá la segunda squad building que la grabé esta noche O sea, esta pasada noche, por eso me escucharéis un poquito bajo y con el micro malo, no pude poner el micro bueno Pero bueno, espero que os guste, que lo reventéis a like si queréis más squad building de estas cosas raras Y nos vemos en el próximo vídeo Vamos ya con la squad Bueno, a ver, va Voy a terminar de completar la cosa esta de 6 es Y... a ver qué pasa Ta, ta, ta Vamos a comprar a trashorras y completamos el squad building Vale, trashorras Esta es la plantilla al completo Le doy Enviamos Enviar plantilla Sí Vale, a ver qué es lo que nos dan Nos dan aquí Desafío completo Ganaste las siguientes recompensas Jugadores de oro premium Vale, un sobre Pues vamos a abrirlo, ¿no? Vamos a ver si toca algo o no toca nada He oído y he visto que a varias personas le toca, por ejemplo, un Sergio Ramos Un Márez Vamos a ver Bomba 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 y Alexi en Asilpa ¿Están caminando? No voy a ver si es de Gea, no Asenja Pues se ha rentado, ¿eh? Hijos de puta Ojo Vale, vale Asenjo Mira a Inns Bueno, bueno Vale, vale Inns vale a los Descarta No, no descartamos Vamos a ver si Si me va esto Lo de La La lealtad Porque si me va Me la he sacado A ver estrella Vale Vale, tú Si, 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 si Me va, me va, me va Vale Esta es la super plantilla Estrella En teoría me dan un sobre de 45.000 No, de 50.000 monedas Así que venga, voy a enviar la plantilla 3, 2, 1 Enviamos En 3, 2, 1 Enviada Vale Me van a Manda el sobre Manda el sobre Si, lo estoy grabando Porque si toca algo Esto puede ser muy top A ver, por favor El que está por ahí Por la calle Con la moto, tío Que se vaya a su puta casa, tío Vale, vale Yo tengo un tienda Vamos a ver Espérate, tío Para que la puta moto 12 artículos 12 de oro 12 únicos Que bien huele Que bien huele Venga, va Le doy Oro brillante Delante del centro español Adoles Tío Esto es que puta mierda Eso es en serio A ver Me ha tocado Aduriz Rodríguez Layana Carius Fernández Carrizo Monreal De Marcos Endiaye Equizi Santos Y Lozano Bueno Pues ahí está Esto ha sido el sobre De 50.000 monedas Y la plantillita De la squad building La verdad que son sobre 10.000 13.000 monedas Más o menos Y pues si la queréis hacer La verdad que No está mal Yo creo que Tendréis más fuerte que yo Pero bueno 1984 No está mal 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 No está mal